ok pues ya estaríamos ya tenemos la caracola y el corazón extra ok y ahora tendríamos que ir al nor noroeste de la choza delante para el gordito ok otra cara con la más bien se supone que ya tengo 24 ya debería de poder este ponte tema la marancha que es para acá y vale seguimos más al este bajamos unas escaleras ese será buena idea el ponerme ensayo rojo para hacer más daño ah ok esta es la llave del pez que teníamos y ahí está el aquí está el portal vamos a activarlo de una vez perfecto vamos a abrir la 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 llave del del pescado que teníamos pero se me hace que de aquí no voy a poder llegar la llave del profits enzuma la laśl enzuna me No sé si es aquí, eh. Bien, el vampiro. Bien. Ok. Ok Otra pieza de corazón Ahora tenemos fragmento de fuerza Y acá de este lado no puedo llegar De este lado sí Simplemente corriendo sí llego Ah, me quedo cerca No llego A ver, un último intento No, me quedo muy cerca Pero no llego Ok Ok Hay otra salida Ok, aquí hay un fulano ¿Cómo es que te ponen una baba de esas verdes? Como recompensa Puedo creerlo Este, ¿qué onda? Qué suerte que te conté que estaría por aquí, ¿verdad? Tengo tanta hambre que no me puedo ni mover ¿Traerás algunas provisiones que me puedas compartir? Claro Esta piña se ve delicioso Me la voy a comer ahora mismo Provechito No es una gran recompensa Pero digamos que Pero, toma Es un hibisco Cambiás a la piña por el hibisco Ok 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 Y por aquí no podemos bajar Por aquí sí Y ahora vamos a buscar Cómo entrar Ah, vale Aquí está la entrada Uy, ahí me ahogo Escúchale Ahí está todo el tal, tal Ok Aquí estamos ¿Qué hay aquí? Nada Eso no se ve que se pueda romper No se ve que se pueda romper Ay, bombas aquí Ay Vale Vale, vamos a este lado Tenemos la brújula Ok Ok Aquí está el pico pétreo Vale Vale Que tenemos el mapa también Ok 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 Este de aquí creo que No sé si tiene pinta Que se puede romper Bien Bien Ok 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 Estos Los voy a terminar Haciendo así. Vamos por acá. ¡Bien! Estamos de regreso. ¡Ay, diablos! Se ahoga muy lindo. Ok. Estamos de regreso, entonces. Aquí no. Para acá. Hay otra protectora. Aquí ya se abrió. ¡Oye! Ok. Otra llave más. Rayos. Rayos. Vamos. ¿Están deshacernos estos? ¡Oye! 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 Aquí ni de broma llego, eh. No, no llego ni de broma. A ver. Podré... No. Hija. Voy a gastar las bombas, ¿verdad? ¡Diablos! No, no llego. Está diseñado para que no llegues. Ok. Ok. Vale, ¿y ahora? No. ¡No manches! Se cayó una llave. Por aquí me ahogo Ese se ahogó El brillo de la losa Era tu guía misteriosa Diablos Ok No manches, no Porque es por acá Ese lado ni de broma llego Vale 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 No hay nada que pueda hacer Otra llave Tengo que regresar entonces Tengo que regresar aquí Todo recto y para arriba Ok Tengo que pagar por la cola creo Ok Ok No, suéltame Ok, ya podemos nadar Usa con B o usa A para nadar más rápido Ok, ya tenemos las aletas Ya podemos bucear Había muchas piezas de corazón Que estaban en el agua Ahora hay que buscarlas Ok 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 Gracias por ver el video. Vale, se abrió. Ya podemos nadar, ¿no? Ok. Ok. ¿Es para acá? Sí. Ok. Hay una llave aquí. Ah, vale, porque ya puedo nadar. Ok. No, 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 no. Ok. Ay, no puede ser. Es que no llego. Ok. Ya puedo. ¿Puedo nadar? Ok. Ok Ya puedo ir por acá ¿No? También, sí Rupias Oye, aquí, de aquí vengo A ver ¿Qué me falta? Me falta esto Creo que Creo que no agarré algo ¿Eh? ¿Por qué está? ¿A dónde me lleva? No hay más para acá ¿O sí? A ver Te arregué No hay más para acá 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 Ok ¿Qué me hace falta? Hace falta la llave del boss Y me hace falta Abrir de este lado De arriba Tendríamos que llegar De este lado, creo Es por aquí Es por acá Tenemos que ir por aquí Entonces Si no, no es aquí No es aquí No es aquí No, 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 no Estoy yendo al revés Al revés Aquí no es Aquí no es Por aquí no, ¿verdad? No Es ese lado Ay, Dios Sí, porque de acá No va a haber lado ¿Verdad? No No, no va a haber lado Acá hay un cofre Pero no puedo yo Agarrarlo Creo que voy por abajo Por aquí No Por acá Por acá Ahora sí Ahora sí Tengo que ir Por este lado Luego por arriba Y por arriba Aunque por aquí También puedo llegar Creo que sí No sé si por aquí Puedo llegar Sí puedo llegar Me hace falta Este hueco Ok Entonces es Este Era este Solo queda uno Unas escaleras Que nos van a llevar Ahora sí Ahora sí Ahí No es por aquí Ahí está Creo que la regué Creo que la acabo de regar Acabamos de regar ¿Verdad? No Sí La acabo de regar Y gacho Tenía que haber bajado No, pero Nada que no se puede resolver Regresando Así Aquí es para abajo Ahora sí Dios Dios Me costó ¿Eh? Ok Vale Ya está El cofre De las rupias Tenemos que ¿Esto por dónde? ¿Por aquí? ¿En dónde cayó la llave? Ya tenemos la llave ¿No? Sí Creo que ahora sí puedo regresar Ahí Sí Creo que ahora sí puedo regresar Vale Vale Uff Vaya que fue difícil ¿Eh? ¡Gracias! Vamos al boss. No manches. Está lindo este juego. Tiene mucho, ¿eh? Tiene mucho juego todavía esto. No creo que sinceramente me haga el juego ahorita. No creo que sinceramente me haga el juego ahorita. No creo que sinceramente me haga el juego ahorita. Bien, me lo hice. Tenemos 11 corazones. Listo. El arpa. La bahía. El camino lleva hasta la bahía. Bueno, pues ya estaría. Vamos a guardar. Y continuamos. En un video más.